Les queremos contar un secreto. La magia existe. ¿Y saben por qué? El año pasado, millones de guatemaltecos se unieron y nos dieron su ayuda. Esa ayuda es mágica. Porque está siendo posible que el 70% de los niños con cáncer nos podamos salvar. Por eso este año te queremos devolver un poco de esta magia. Hicimos unos billetes mágicos que transforman tu aporte en alegría y salud. Y esa magia te da la posibilidad de ganarte una casa o un carro. Y muchos premios al instante. Porque todos los billetes están premiados. Únete y compra los billetes mágicos para apoyar a Yubi. Porque es esperanza de vida para niños con cáncer. Y alegría para ti. Únete a Pollo Cantero, Banco G&T Continental, Tigo y Pepsi. Y ayúdanos a salvar más niños con cáncer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!